Viene a la vida escuchando cantar a mis viejos Viejos que me presentaron el arte rural Y aunque adolescente fui blanco de absurdos complejos La décima siempre fue parte esencial de mi hogar No hay discoteca mejor que mis viejas parrandas No hay un poema que en algo pueda superar Al verso espontáneo y sencillo que solo se canta Cuando alma y cerebro se van el misterio a explorar Improvisador Mago sin sombreros y sin mangas Con palomas de palabras Sin más truco que darle a todo color Improvisador Casi siempre tan incomprendido Que le cierran los oídos a tu voz Me duele cuando la mordida de la indiferencia Te deja las marcas que pocos te pueden sanar Hagamos murallas de aquellos de vasta experiencia Y de estos que salen sin miedo el camino a soñar Improvisador Mago sin sombreros y sin mangas Con palomas de palabras Con palomas de palabras Sin más truco que darle a todo color Improvisador Casi siempre tan incomprendido Que le cierran los oídos a tu voz Ah, 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 a tu voz Improvisador En cada verso Dejando el corazón Es que tengo un apellido Que me sabe a tradición Oyeron Improvisador En cada verso Dejando el corazón Y me corren por las venas La cultura y el folclor Julio César Zanabria Improvisador Que viva la tradición Dejando el corazón Dejando el corazón Dejando el corazón Improvisador Dejando el corazón 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 Gracias por ver el video.